Para un primer contacto con su obra. A mí me parece que podría ser, siguiendo las épocas en que fueron escritos estos libros y publicados, recomendar la lectura primero de Leyendas de Guatemala. Cuando se me comunicó que la Academia Sueca me había otorgado el premio Nobel, comprendí inmediatamente que era un reconocimiento no solo a mi obra, sino a toda la obra de los escritores de la América Latina, y por qué no decirlo del habla hispánica o del habla ibérica. Hacía casi 35 años que no se daba un premio Nobel a un escritor de Latinoamérica, porque se le había dado a Gabriela Mistral. Y era liado a una poetisa, y Rubensistas yo creo que fue el primer caso. El primer caso es de Gabriela Mistral. Después se le dio a Juan Ramón Jiménez, el gran poeta español, pero no se le había dado nunca a ningún novelista, a ningún prosista. Quiere decir que al otorgarme el premio Nobel, yo inmediatamente dije, pues este es un reconocimiento de la mayoría de edad de la literatura hispanoamericana o latinoamericana, como quiera llamársele, que ha llegado a ocupar en estos momentos, indudablemente, el lugar que ocupaba hasta hace unos 10 años la literatura norteamericana. Los grandes novelistas norteamericanos, Polner y los grandes de esa época, no han tenido sustitutos en la literatura norteamericana. Y por eso es que se ha opacado un poco su prestigio, y en la actualidad se traducen más novelistas latinoamericanos que novelistas norteamericanos. Esto creo yo que hizo el premio Nobel vino a ayudar a que una capa más amplia de europeos leyeran nuestras novelas. Nuestras novelas eran leídas por los estudiantes, por los profesores, por algunos curiosos por nuestros países, los que habían viajado por allá, los que tenían familia. Pero ahora ya hay una segunda parte de la población europea, digamos, francés, alemán, italiana, que lee también ya estos libros, el comerciante, el de la clase media, al oír que había un premio Nobel para un latinoamericano, pues se interesaron por esta clase de literatura. ¿Los que compras es el premio Nobel? Pues efectivamente hay una paradoja, una contradicción, entre la situación material y económica de nuestros países, que se llaman subdesarrollados o en vía de desarrollo, y la importancia de su cultura. La parte que corresponde al subdesarrollo económico de nuestros países, debemos atribuirlo a que jamás se nos han comprado nuestros productos, nuestras materias primas, no se nos han comprado al precio justo, sino se nos compran a precios más bajos. Nuestro café, nuestra carne, nuestro estaño, nuestro cobre, nuestro petróleo, se nos compra a precio bajo, y a continuación se nos vende lo manufacturado a precio alto. Quiere decir que nosotros siempre estamos subdesarrollados y en deuda, como se llegó a aprobar en la última reunión de cancilleres en Viña del Mar, en Chile, donde se llegó a la conclusión de que los grandes trusts invierten en América Latina un dólar y retiran a fin de año cinco dólares. En esta proporción estaremos siempre subdesarrollados. No ocurre lo mismo en el campo de la cultura, porque hay que decir que en nuestros países desde el 1500, el 1600 y el 1700, había universidades, imprentas, academias, sitios donde se estudiaba la teología, pero también se empezaba a estudiar las ciencias exactas. Quiere decir que nosotros fuimos mucho más desarrollados culturalmente por el aporte que llevó España a nuestros países primero y después las ideas francesas de la revolución. Fuimos mucho más desarrollados que otros países y esto nos ha quedado. Esto nos ha salvado y en la actualidad tenemos orgullo de ser países con una cultura que indudablemente va a representar en el futuro la cultura europea. La cultura europea, si se ha de salvar, se tendrá que salvar en Hispanoamérica o en Latinoamérica, como quieran. ¿Y por su obra? Sí, yo creo que sería una obra de teatro inspirada en asuntos folclóricos que se llama Soluna, mezcla de sol y luna. Cuando hay un eclipse total, la gente de nuestro pueblo hace un verdadero combate y el combate lo hacen haciendo ruido con tambores, con trastos, con cajones, con todo lo que pueden hacer ruido. Una parte de la población se pone del lado de la luna y otra parte del lado del sol. A ver quién triunfa de los dos al terminar el eclipse. Esto lo aproveché yo para una comedia en la cual yo presento el caso de la creencia también entre los mayas de que el momento del eclipse se detiene el tiempo, no pasa el tiempo. Y entonces hay una situación de una pareja de recién casados que proverbialmente se separan, pero que el tiempo no ha pasado. Ambos, después del eclipse, creen que solo ha sido un sueño y que ellas ya no se separarán más. Muchas gracias por todas las suyas palabras y muchas gracias a la señora Silveira por la su amiga y óptima intervención en esta conversa con Miguel Ángela Asturias. Creo que es inútil encarecer el interés de la presencia de un gran escritor como Miguel Ángela Asturias en este momento en Portugal y limito-me por consecuencia a agradecer-lhe que haya vindo aquí al Estudio de Rádio de la Comisión Portuguesa y agradecer también a todos los ciudadanos. Mucho amor.